Siguiendo con el programa, corresponde ahora hacer la entrega de los Premios Alumni UAM 2017, unos galardones que pretenden reconocer públicamente tanto la trayectoria profesional de nuestros titulados y tituladas como la labor de aquellas entidades que colaboran de forma significativa al desarrollo y progresión de nuestra universidad. Estos Premios Alumni UAM 2017 han sido aprobados por el Comité Ejecutivo de Alumni a propuesta de las facultades y de la Escuela Politécnica Superior. Y vamos a hacer entrega del primer premio que le corresponde a la Facultad de Ciencias. Nos lo va a presentar su decano, don José María Carrascosa. Querido rector, autoridades académicas, queridos premiados Alumni UAM, amigos y amigas, la Facultad de Ciencias se honra en otorgar el Premio Alumni UAM 2017 a la doctora Margarita Salas, profesora ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, discípula de grandes bioquímicos como Alberto Sols o el Premio Nobel Severo Ochoa, fue una de las fundadoras del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en donde continúa desarrollando su labor investigadora y en donde contribuyó como la que más a sembrar la semilla de la biología molecular en esta universidad. Personalmente, recuerdo a Margarita Salas impartiendo clases de genética molecular, transmitiéndonos la ilusión por el descubrimiento y puedo dar fe de que esa actitud dejó huella entre los que nos iniciábamos por entonces en la investigación. Margarita Salas ha desarrollado su brillante carrera investigando la biología y el mecanismo de reproducción del virus FI-29, una investigación básica de esas por las que hoy en día los gestores de la ciencia probablemente no apostarían, aunque quizás luego se arrepintieran de ello si supiesen que dicha investigación ha dado lugar a varias patentes, una de las cuales es la que más regalías ha proporcionado al CSIC en toda su historia. Autora de más de 350 publicaciones internacionales, ha dirigido más de una treintena de tesis doctorales, la mayoría en esta universidad. Su actividad científica ha sido reconocida con innumerables premios, entre ellos cabe mencionar el Premio Rey Jaime I de Investigación, el Premio de Investigación de la Comunidad de Madrid, el Premio L'Oreal UNESCO for Women in Science, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. En 2016 recibió la medalla Echegaray de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un galardón que ha sido otorgado sólo en catorce ocasiones desde su institución en 1905. Margarita Salas es miembro de la Real Academia de Ciencias de la Lengua, fue presidenta del Instituto de España y además es miembro de prestigiosas academias científicas extranjeras, entre otras, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Sin duda, la científica española, que más reconocimiento ha acumulado, sorprende verla todavía trabajando a diario en su laboratorio, en su pequeño despacho, con el mismo afán de siempre. Expresa su sentimiento de ser discriminada por su edad y no oculta su admiración por la neurocientífica Rita Levi-Montalcini, quien murió con más de cien años acudiendo regularmente a su laboratorio. Margarita, profesora Salas, la Facultad de Ciencias quiere expresar con este modesto galardón su agradecimiento a tu contribución a nuestro éxito en el campo de la biología molecular. Confiamos en que, a pesar de tantos honores obtenidos a lo largo de tu carrera, el reconocimiento de tus más próximos te satisfaga, como a nosotros, el haber disfrutado de tu magisterio. Muchas gracias. 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 Querido rector, queridos amigas y amigos, queridos todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias en primer lugar al decano de la Facultad de Ciencias, el profesor José María Carrascosa, por haberme propuesto para este premio alumno, que es para mí realmente un gran honor y una gran satisfacción, pues, como ya ha dicho el profesor, el profesor Serratosa Carrascosa, mi vínculo con esta universidad ya es de hace 40 años, cuando nos trasladamos al recién estrenado Centro de Biología Molecular Severo Ochoa para iniciar nuestra andadura aquí en la Universidad Autónoma de Madrid y impartir asignaturas como genética molecular, que ya se ha mencionado, virología, y después yo también he colaborado en asignaturas de doctorado y, más recientemente, en máster. Mi agradecimiento a la Universidad, a todos los rectores que siempre me han apoyado y me han mostrado su cariño. Y, finalmente, quería decir también unas palabras de agradecimiento a todas las personas que me han apoyado y ayudado en mi carrera investigadora. A, ya mencionados, Alberto Sols y Severo Ochoa, mis maestros de las fases predoctoral y postdoctoral, respectivamente, porque de ellos aprendí no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. A todos los colaboradores y colaboradoras que he tenido a lo largo de 50 años que llevo trabajando con el virus FI-29, porque de todos ellos es el mérito de los logros obtenidos. A María Ángeles, mi secretaria, por su ayuda y apoyo constantes. Sin ella estaría perdida, ahí está presente. A mis padres, por supuesto, por haber permitido que yo pudiese desarrollar una carrera científica. A mis hermanos y amigos, por su apoyo y amistad. A nuestra hija Lucía, porque siempre me ha apoyado en mis largas horas de dedicación a la investigación. Y muy en especial a Eladio. Eladio, con quien inicié nuestra andadura científica en España, después de nuestra vuelta a Estados Unidos, ha sido para mí no solo un marido, sino también un amigo y un maestro. De hecho, el mejor de mis maestros. Sin su ayuda y apoyo constantes, no estaría yo aquí recibiendo esta distinción. Muchas gracias. Vamos a entregar ahora el Premio Alumni UAM 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Presenta el premio doña Lourdes Pérez, vicedecana de profesorado de la Facultad. Muchas gracias, Liz. Rector, buenas tardes a todos. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la que represento con mucho orgullo, ha propuesto como premio alumni para esta edición a doña Elena Pisonero. Elena Pisonero ha colaborado en todo lo que le ha pedido la Universidad y lo ha hecho en áreas que nosotros consideramos importantes, la formación de nuestros estudiantes, la promoción de la empleabilidad, en todo lo que le hemos pedido y ha respondido y lo va a seguir haciendo seguro en el futuro. Además, donde va, siempre hace gala de su pertenencia a la Universidad Autónoma de Madrid. Soy de la UAM, es para ella también un lema compartido. Al proponer a Elena para este premio queremos destacar también una trayectoria profesional ejemplar y, sobre todo, inspiradora. Elena ha trabajado a lo largo de toda esa trayectoria profesional en sitios muy diversos. Ha trabajado, trabaja ahora al frente de una gran compañía tecnológica, Ispasat, pero también tiene una trayectoria importante en el sector privado no lucrativo y en el sector público. Ha sido diputada, secretaria de Estado de Comercio y ha sido nuestra embajadora ante la OCDE. Todos esos caminos, seguramente todo ese camino tan largo, todas esas etapas en su vida profesional intensa, seguramente han estado llenas de problemas, de momentos difíciles, pero ella ha sabido afrontarlas siempre con éxito. En los últimos años, debe ser que le sobra el tiempo, se dedica a escribir un blog con sus reflexiones, donde destacan o donde a nosotros, a la Facultad de Ciencias Económicas, sobre todo, nos ha gustado la extraordinaria modestia con la que ella afronta la vida profesional o no, la confianza en el método de prueba y error que tanto conocemos y tanto nos gusta a todos y la idea de que las soluciones, normalmente uno no las conoce, las soluciones aparecen, las buenas soluciones aparecen mientras se recorre el camino. Bueno, por todo ello, Elena, me siento muy orgullosa de participar en esta propuesta de premio Alumni. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Rector, Vicedecana, gracias por tus generosas palabras. Sin duda, es un momento para el agradecimiento. Me siento emocionada por este reconocimiento de mi facultad y hacerlo detrás de tan ilustre ejemplo para todas las mujeres en particular que luchamos por conseguir nuestros sueños. Margarita, gracias por hacerme el honor de acompañarte. Gracias, efectivamente, a mi universidad, a mis profesores, algunos los tengo por aquí cerca, y compañeros de entonces. Y créanme que, a pesar de que me siento muy joven, ya van pasando los años y, efectivamente, han pasado muchos recuerdos y muchas experiencias. Gracias a mis padres no están hoy aquí, pero sin duda me inculcaron algo muy importante, que es que a través del esfuerzo hay que buscar siempre la excelencia y el mérito. Ese esfuerzo y esa excelencia que me hacen sentir muy orgullosa y decir que yo soy de la autónoma. Un orgullo participar, como digo, en los inicios de un proyecto tan apasionante, supongo, para los profesores tan estupendos que tuve en el inicio de los ochenta. Un proyecto, como digo, público, innovador, pionero, que transmitía valores, ese afán por la calidad, esa vocación que a mí me gustaría destacar en mis breves palabras por la transformación de la sociedad. Que, sin duda, para mí han sido una inspiración a lo largo de mi carrera como economista hasta ahora y espero, siguiendo tu ejemplo, estar muchos años más. Hoy, de nuevo, creo que la autónoma tiene esa necesidad de cubrir un espacio. Es cada vez más necesario un proyecto como ese que yo conocí en mis inicios y que he intentado ir construyendo también en mi carrera profesional. Es ese momento de que algo más debemos hacer. Es el lema de la universidad, ¿no? Quit ultra facia. Y, sin duda, tenemos que hacer mucho más. Yo animo, desde luego, a provocar ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico que yo recibí de mis profesores en esta universidad. Y yo destacaría en la vocación de aportar y de contribuir a la sociedad, a nuestra sociedad. Vivimos momentos difíciles, momentos de, claramente, revolución en muchos ámbitos, como hemos comentado a lo largo de la sesión, revolución tecnológica, sí, pero es un momento de oportunidades y, entre todos, somos capaces de construir un proyecto sobre todo y, por encima de todo, humano, centrando en las buenas personas. En ese proyecto contará la universidad, por supuesto, con mi compromiso serio, sincero, para sentirme y hacerme merecedora de este reconocimiento que, para mí, es un honor y que realmente recibo con emoción. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer ahora entrega del Premio Alumni UAM 2017 de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos lo va a presentar su decano, don Antonio Cascom. Buenas tardes, querido rector, queridas amigas, queridos amigos. Es para mí un honor presentarles hoy a la persona que ha propuesto la Facultad de Filosofía y Letras para el premio Alumni UAM de este año. Es seguro que voy a ser respetuoso con los dos minutos que nos concede Liz, porque creo que lo tengo más fácil, seguramente, que el resto de mis compañeros decanos. Se trata, como digo, de la profesora Josefina Gómez Mendoza, la primera decana de la Facultad de Filosofía y Letras y hasta ahora la única, la primera rectora de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora la única y la primera mujer que ocupó el cargo de rector en España. Así que, además, es miembro de varias academias de ingeniería, de historia. Es una magnífica investigadora, una magnífica profesora y, sobre todo, una magnífica persona. Pero yo a Josefina la recuerdo no tanto por sus cargos, sino por aquellas tardes en que coincidí con ella en la Sala General de la Biblioteca Nacional. Después de haber sido rectora y haber ocupado esos cargos, allí seguía trabajando y estudiando y, la verdad, Josefina, nunca me atreví a acercarme a saludarte. Me parecías muy grande y muy elegante, como ahora. Así que, por eso mismo, para mí hoy es un honor especial agradecerte que hayas aceptado el premio, reconocerte tu enorme valentía por aceptar aquellos cargos en tiempos tan difíciles y, sobre todo, agradecerte la humildad de volver a la Sala General de la Biblioteca Nacional para seguir estudiando. Así que, aquel era nuestro paisaje. Como diría el poeta Horacio, a Corinto alzada sobre dos mares, otros celebren. Nuestro paisaje era ese, la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Josefina, y muchas gracias a todos. Buenas tardes, querido rector, autoridades y queridos amigas y amigos. Es, para mí, una enorme satisfacción recibir este premio. Lo hago con mucho orgullo, sobre todo por las personas que me acompañan en el mismo. Es un verdadero honor este premio Alumni, Universidad Autónoma de Madrid. Y me emociona, soy desde luego, querría ser lo más efusiva posible al expresarme aquí. Y, desde luego, decirle a mi decano, mi querido amigo Antonio Cascón, que me debía de haber avisado en la Biblioteca Nacional. ¿Quién sabe? Yo siempre he pensado, con palabras de Max Aube, eso de que uno es de donde estudia el bachillerato. Pero, realmente, pensando lo mejor, creo que acaba siendo que yo, si algo me identifica, es la Universidad Autónoma de Madrid. Yo he enseñado e investigado aquí más de 40 años. Cuando me jubilé, escribí en mi blog también un post que decía 42 años en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo lo decía con un poco de espanto. Pero el primer comentario fue de mi hijo, que dijo, pues qué suerte, ¿no? Y, entonces, comprendí la suerte generacional y la suerte personal. Realmente, lo que me había enriquecido desde el punto de vista personal, intelectual, científico, esta universidad. Lo que yo haya podido hacer por ella, lo he hecho siempre, y lo quiero decir de forma muy rotunda, lo he hecho siempre acompañada por personas a las que admiro, a las que admiraba, a las que admiro, a las que respetaba, por personas que realmente creo que dieron lo mejor de sí mismas para ir en un proyecto. Eran tiempos difíciles, pero eran tiempos también de una ilusión. Estábamos convencidos que podíamos cambiarlo todo. No sé si yo se me atrevería a decirlo ahora. Casi lo que puedo decir con más entusiasmo de mi universidad es que tengo aquí la mayor parte de mis mejores amigos. Muchos de mis mejores amigos son de la Universidad Autónoma. Y por eso es un orgullo recibir el premio. Es un orgullo, o una de las cosas que más le agradezco a mi universidad, si me permiten ser sincera, es que me haya permitido siempre estar orgullosa de ella. Siempre he estado, en todo momento, orgullosa de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, si me permiten, no siempre se puede decir de todas las universidades eso mismo. Por tanto, les repito mi agradecimiento. La dedicación que quieran para este proyecto creo que es muy importante. Me gusta mucho recibir en una de mis últimas presencias en la Universidad Autónoma un premio de los alumnos, un premio de Alumni UAM, de los alumnos o de los que han sido alumnos. De ellos es el presente y de ellos es el futuro. Les deseo, os deseo, en ese presente y en el futuro, mucha aventura, mucho éxito. Aunque, como se ha dicho, os tenéis que reeducar y muy deprisa. Muchas gracias a todos. Gracias, Liz, Paula, por este acto que creo que está magníficamente llevado y organizado. Gracias. Y vamos a hacer ahora entrega del premio de la Facultad de Medicina que nos lo va a presentar su decano, don Juan Antonio Vargas. Querido rector, querida Liz Paula, queridos amigos, queridas amigos. Tengo el honor de presentar en nombre de la Facultad de Medicina como candidato al Premio Alune al profesor Rafael Yuste, madrileño, neurobiólogo y médico, licenciado en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en 1987. Gran entusiasta de Ramón y Cajal. Él, en sus comentarios, pues indica siempre que su padre, a los 14 años, le regaló el libro de Cajal, Los Tónicos de la Voluntad, reglas y consejos sobre investigación científica, y para él fue determinante para su dedicación posterior a la neurociencia. Fue considerado por la revista Nature como uno de los científicos más influyentes del mundo en 2012 y es el ideólogo del proyecto BRAIN, acrónimo inglés de cerebro y que responde a las siglas investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. La iniciativa científica más ambiciosa de la administración estadounidense de Barack Obama desde el año 2013. Barack Obama, en su discurso del Estado de Nación del año 2013, basado en la propuesta de Rafael Yuste, afirmó que era preciso obtener una fotografía dinámica del funcionamiento de nuestro cerebro para entender mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo recordamos. Eso dijo Obama aquel día y ese es el objetivo por el que Yuste lleva años luchando. Han pasado casi cuatro años desde entonces y BRAIN es una realidad que avanza. En 2016 se le asignaron 300 millones de dólares y en 2017 la cifra llega a 434. Y en total se prevé una inversión de 1.500 millones de dólares a lo largo de 12 años. Queda por ver que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no haga bailar estos números, pero al ser una iniciativa apoyada por republicanos y demócratas, nada debería cambiar el rumbo fijado, tal como indica el propio Yuste. ¿Pero cómo se llega desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid a la cima científica? Su trayectoria es fiel al ideario de Cajal. Voluntad, perseverancia, pasión y esfuerzo mantenido en pos de un objetivo. De esta forma, tras su paso por la facultad, la estancia en 1986 en el Laboratorio de Biología Molecular del Premio Nobel Surafricano Sidney Brenner, fortaleció su vocación por la neurobiología. Unos años más tarde, en el año 1992, se doctora en la Universidad Rockefeller bajo la dirección del Premio Nobel Biesel. En el tiempo que estuvo allí, entre los años 87 y 92, creó y desarrolló una técnica para medir la actividad neuronal, fundándose en el hecho de que cuando una señal eléctrica recorre una neurona, esta libera calcio al exterior. La técnica que expuso en su tesis doctoral, dirigida por Biesel y Caz, se convirtió en uno de los pilares de la neurobiología. Tras ello, completó su formación postdoctoral investigando en computación biológica en los laboratorios de ITT Bell, supervisado por el doctor Tank entre los años 92 y 96. En el año 2005, es nombrado Catedrático de Ciencias Biológicas y Neurociencia de la Universidad de Columbia. En septiembre de 2011, Rafael Yuste propone registrar la actividad de circuitos neuronales enteros a escalas de milisegundos y, eventualmente, de cerebros completos en tres dimensiones. La idea cundió y recibió el apoyo y la colaboración del científico George Church y de Miu Enchun, vicepresidenta de la Fundación Cali. Y la técnica se fue refinando para ganar precisión, resolución y amplitud. Actualmente, como decía, el proyecto BRAIN pretende a largo plazo desarrollar los métodos ópticos y eléctricos que permitan mapear y manipular la actividad de todas y cada una de las neuronas del cerebro. Su finalidad última es intentar vencer la lacra de las enfermedades neurológicas. Rafael Yuste, con su brillante trayectoria científica y sus referencias continuas y asiduas a la formación recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, contribuye de una manera significativa a la promoción nacional e internacional de nuestra universidad. Por todo ello, nuestra facultad presenta con orgullo al profesor Rafael Yuste para la obtención del Premio Alumni 2017. Muchas gracias. Pues estamos todos atentos a tus palabras. Enhorabuena por el premio que acabas de recibir. Muchas gracias. Pues lo que me viene a la cabeza es que hace, van a ser 30 años, quise la selectividad allí mismo en la biblioteca de la Autónoma. Venía del Ramiro de Maestro y con mis compañeros y nos tocó la pregunta de explicar el argumento de la crítica de la razón pura de Kant, que resultará mi tema favorito de filosofía y, como sabéis, él sugirió que la razón por la cual la mente humana concuerda con el mundo, no es porque la mente humana refleja el mundo, que es lo que decían los empiricistas británicos, sino al contrario, que el mundo lo tenemos en la mente. Solo podemos ver, percibir las cosas que tenemos ya adentro. Bueno, me salió bien el examen, pedí de opción número uno estudiar en la Autónoma la carrera de Medicina, que tenían números clausus, entré. Y si le avanzáis a la película 30 años, me tenéis aquí, el mismo chico de Arguelles, del Ramiro, de la Autónoma, trabajando en el mismo tema de la selectividad. Tenemos aquí detrás un microscopio de dos fotones, que es lo que utilizamos para ver la actividad neuronal de los ratones cuando les estimulamos con un estímulo visual. Y lo que estamos descubriendo es que la corteza del cerebro responde con patrones de actividad al mundo, que son patrones de actividad que tiene ya endógenamente y que funcionan espontáneamente. O sea, yo creo que Kant tenía razón. Estamos aquí intentando demostrar. Y nada, que veis que esas cosas que ocurren a las edades tempranas tienen una influencia en el resto de la vida, no solamente en los temas en los que trabajas, sino en los sitios de los que vienes. Y que estoy orgullecido de recibir el premio, agradezco a la universidad, a mi universidad, por este espaldarazo y al superior por recogerlo y deciros que tengo a la Autónoma en mi corazón. Muchas gracias a todos. Qué alegría. Me unen dos cosas con Rafael Yuste, el Ramiro y la Autónoma. Lástima que yo no aprendí también sus lecciones. Bien, continuamos con los premios Alumni Guam. Corresponde ahora el momento del premio Alumni Guam 2017 de la Facultad de Derecho. Nos lo va a presentar su decana, doña Yolanda Valdeolivas. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra sobremanera reconocer con el premio Alumni de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid en su tercera edición a doña Beatriz Corredor Sierra. Licenciada en Derecho por esta universidad en 1991 y registradora de la propiedad desde 1993, ha ocupado los máximos puestos de responsabilidad política porque a su faceta de destacada jurista sumó desde muy temprano una profunda vocación por el servicio público que le llevó a ser concejala del Ayuntamiento de Madrid, ministra de Vivienda de España y secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas de España. Actualmente es vocal de Relaciones Institucionales de la Junta del Colegio de Registradores. De Beatriz Corredor solo puedo expresar reconocimiento personal e institucional, sincera amistad y sé que recíproco afecto. Afecto. Afecto que nos muestra siempre por nuestra facultad de y por ella y que tiene múltiples reflejos. Quiero recordar, y seguro que muchos lo saben, que Beatriz es miembro del Consejo Asesor de Alumni UAM. Ello da muestra inequívoca de su profundo orgullo y vínculo con la Universidad Autónoma. Yo creo que casi parecía predestinada a ello, porque seguro que no conocen que su nacimiento coincide con el de la propia Universidad, así que sus respectivos aniversarios importantes se celebran en idénticos momentos. Y estoy segura de que participará activamente y con idéntico sentimiento de celebración el próximo 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero son especialmente estrechos sus vínculos, sobre todo con nuestra facultad de Derecho, de la que guarda un permanente recuerdo y un nada oculto cariño y orgullo que hace explícito en cualquier circunstancia. Es la primera vez que nuestra facultad otorga título a título individual el reconocimiento del premio Alumni UAM, hasta ahora concedido a personas jurídicas. Pero en el caso de Beatriz sobran razones para romper esa corta tradición y premiar a alguien que representa de corazón los mejores valores de nuestra institución. Excelencia, responsabilidad social, compromiso con el mundo que nos rodea, dimensión solidaria, tolerancia y respeto por los derechos cívicos en un marco de desarrollo sostenible y atención a las diferencias entre grupos sociales que garanticen su igualdad de oportunidades. Este premio reconoce, pues, los muchos méritos públicos y personales que he citado y otros muchos que no caben en este espacio y que han servido para realzar a nuestra facultad y dar visibilidad a la excelente formación y vocación pública que queremos transmitir a nuestros estudiantes, así como su constante y estable cooperación con nuestra facultad a la que se sigue sintiendo como suya y a la que ha devuelto sobradamente cuanto de ella haya podido recibir. En fin, mi felicitación sincera, emocionada y con el máximo cariño en nombre de la Facultad de Derecho y en el mío propio a Beatriz Corredor Sierra y mi deseo de mantener y reforzar esa amistad y colaboración que hoy queremos reconocer públicamente. Gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos, rector. Lo primero que quiero hacer es dedicar y compartir este premio con las personas a las que tengo el honor de acompañar hoy, con Margarita Salas, Elena Pisonero, Josefina Gómez, Rafael Yuste, Lourdes Reizábal, Manuel Cebrián y la Red de Ludotecas de Piura. Que mi nombre esté junto a todos ellos, la verdad, es una cuestión que le debo la culpa a Yolanda y que ella sabrá por qué, porque realmente el honor de estar con todos vosotros en la misma línea es inimaginable, lo fue inimaginable. Yo le debo todo lo que soy a mis padres que se empeñaron en que todos sus hijos tuviéramos la ocasión de estudiar una carrera universitaria y se lo debo también a la Universidad Pública que lo hizo posible. A mis padres por empeñarse en recordar lo que se puede conseguir con el esfuerzo y con su sacrificio y a la Universidad Pública, porque gracias a las becas, una chica de una familia numerosa y con unos recursos económicos limitados, pudo acceder a un título universitario excelente como es el de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y prepararse con solvencia para unas oposiciones como las de registrador de la propiedad. Hay aquí una persona a la que tengo que citar, que es mi profesor y catedrático de Derecho Civil, Antonio Manuel Morales Moreno, que él sabe que empecé las oposiciones en cuarto de Derecho y la compatibilicé durante dos años y que gracias a su formación en Derecho Civil y a su ayuda, pues mi cerebro, mi mente jurídica se formó y se estructuró de una manera que después me ha servido a lo largo de toda mi vida profesional. Cuando yo estudiaba Derecho todavía nos regíamos por el plan del año 53 y a pesar de las limitaciones de ese corsé, la formación innovadora de la Universidad Autónoma tenía un hecho diferencial con respecto a la formación jurídica que se impartía en otras facultades y ese hecho diferencial moderno e innovador que pasaba por exámenes parciales no liberatorios, exámenes tipo test, exámenes orales, exámenes con preguntas cortas y largas, exámenes de desarrollo, exámenes solo de casos prácticos, eso hizo que mi mente jurídica se formara de una manera que después me ha capacitado para todos los retos que yo he afrontado en mi vida. Por tanto, le debo a la Universidad Autónoma mi formación profesional, le debo mi vocación política, yo fui delegada de curso, aquí descubrí lo que es la vocación de servicio público, después me comprometí políticamente y he tenido el honor de servir a los madrileños primero y a los españoles después del gobierno de España. Esto ha sido porque ha habido una serie de personas que han confiado en mí y estos mentores y personas que han confiado en mí siempre estarán, por supuesto, en mi corazón. Y también le debo a la Autónoma, aparte de la propia profesional y política, a mi vida personal. El padre de mis hijas mayores y yo estudiamos aquí, mi hija mayor está en tercero en este campus, mi hija mediana quiere estudiar el año que viene aquí, como ya dice, si le dan la nota, y tengo mis buenos amigos, muy buenos amigos de aquella época, quiero citar a María, que está por aquí, que me acompañan desde hace casi 30 años. Yo suelo decir que hay personas que nacemos con la capacidad y la tendencia innata e irreversible a complicarnos la vida. Yo soy una de esas personas y, desde luego, como ya todo el mundo sabe cuántos años voy a cumplir, desde el Consejo Asesor de Alumni One, que es otro gran honor que he recibido, me comprometo a seguir complicándomela y seguir trabajando para tratar de devolverle a mi alma mater, a la Universidad Autónoma, todo lo que me ha ayudado a conseguir en la vida desde el punto de vista profesional, político y personal. Así que gracias de todo corazón, Yolanda, muchas gracias a todos. Llegó el momento de entregar el Premio Alumni UAM 2017 de la Facultad de Psicología. Nos lo va a presentar su decano Nacho Montero. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Este año la Facultad de Psicología decidió conceder el Premio Alumni a Lourdes Reizabal, que es psicóloga por la UAM y creadora y presidenta de la Fundación Raíces. Si recordáis, el año pasado hablé de trabajo colaborativo, de interdependencia positiva y este año solo tengo que hablar de humanidad. En esta vorágine tecnológica en la que estamos inmersos, parece a veces que perdemos ese lado de la humanidad y una serie de contradicciones en nuestro mundo occidental que se creen muy avanzado y muy, diría yo, inteligente, pero que comete algunas barbaridades. No sé si sabéis que la Comunidad de Madrid tutela unos 4.000 menores. Parte de esos menores... Parte de esos menores son niños inmigrantes no acompañados. En el año 2000 y poco, Lourdes y su marido Nacho, que ha fallecido, descubrieron que la Comunidad de Madrid cumplía con la ley con una mano, acogía a los menores y los institucionalizaba, pero luego hacía expulsiones sumarias, mandando a la policía a sus propias residencias y pisos tutelados. La Fundación Raíces nació para revertir esa situación y lo hizo con éxito. Consiguió una sentencia del Constitucional que paró aquello. Ha conseguido algunas otras cosas, detener algunos otros abusos por parte de la Administración, pero además que esto parecería que sería propio de la Universidad de Derecho. Digamos que la parte de la psicología tiene que ver con cómo desde la Fundación se atiende a estos chavales, que la Administración no trata muy bien, proveyendo no solo oportunidades de inserción laboral, sino también de inserción afectiva. utilizando un concepto que se llama vínculo secundario. Es una idea que me das. Digo que, utilizando el vínculo secundario, cuando Lourdes y su Fundación van a buscar propuestas de trabajo, no solo implican a las empresas, sino que les piden que algún adulto se ofrezca como referente para esos niños, chavales, que no tienen adulto de referencia. Como podéis comprender, la Facultad está orgullosa de poder conceder este premio. Y yo quería añadir una reflexión, y es que no necesitamos compararnos con nadie para saber que si esta universidad tiene algo que ver con lo que hace. Si esta universidad tiene algo que ver con lo que hace Lourdes, no necesitamos nada más para saber que estamos en el buen camino. Gracias. Ahora la que tiene que intentar no llorar soy yo, Nacho. Querido rector, queridos decanos y decanas, autoridades, profesores, alumnos, amigos, familiares, queridas hijas y querido profesor José Luis Linaza, que sé que eres uno de los grandes culpables de que esté aquí yo ahora mismo. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy agradecida por este premio, que vivo no como un premio a mi carrera profesional, sino como un premio a una filosofía, a una manera de hacer las cosas que comparto con muchas otras personas y en concreto con todo el equipo de Fundación Raíces. Cuando salí de esta facultad, en la que, por cierto, no me atreví nunca a preguntar nada en público, o sea, en la clase, porque tenía pánico escénico y no era capaz de hacer una pregunta y le decía a mis compañeros, daba codazos para que preguntaran lo que no entendía y verme aquí hoy hablando en este foro me impresiona. Donde salí de la facultad de Psicología, siendo mi vocación la psicología clínica, recorrí varios centros terapéuticos donde estuve trabajando varios años. Conocí varias asociaciones que trabajaban en barrios de Madrid con las personas más desfavorecidas y comencé a implicarme en las necesidades de esa gente. Conocer sus vidas y estar cerca de ellos fue cambiando el lugar desde donde posicionar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Que me enamorara de Nacho, mi marido, un abogado y que, como dice el dicho, dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma condición, es lo que ha dado lugar a que a día de hoy algunos no sepan si soy psicóloga o abogada. El encuentro con otras personas, muchos de ellos profesionales de la psicología, de la abogacía, de la pedagogía, culminó en la creación de Fundación Raíces, un lugar desde el que fuimos descubriendo cómo las distintas administraciones públicas en muchas ocasiones estaban aplastando los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, con la necesaria colaboración de muchas entidades privadas y de técnicos que servían más a los intereses políticos o institucionales que a las necesidades reales y aspiraciones legítimas de las personas a las que decían atender. En Raíces, la experiencia ya de 20 años ha hecho que estemos claramente posicionados al lado de los niños y niñas más vulnerables de nuestra sociedad, hasta el punto de que ya solo atendemos a aquellos niños y niñas cuyos derechos entran en conflicto con las administraciones públicas. En los últimos años hemos atendido a más de 500 niños extranjeros no acompañados, esos niños que nos llegan y niñas escondidos en las pateras o en los bajos de los camiones y que nos llegan a nuestras fronteras y también a niños españoles. Entre ellos, algunos han sido expulsados a sus países de manera ilegal, otros han sido abandonados en la calle al negarles su condición de menor de edad y convertidos en ilegales al negarles sus permisos de residencia y trabajo. No olvidemos que hay más de 10.000 niños extranjeros no acompañados desaparecidos por Europa. Otros tantos, niños psiquiatrizados de manera forzosa, sin base médica alguna o arrebatados de los brazos de sus padres y de sus madres con retiradas de tutela injustas. Que haya hoy una ley en España que permita que un trabajador social o un psicólogo como yo con un informe pueda tener el poder de retirarle a una familia a la tutela de sus hijos, que haya una ley en España que permita que un fiscal haga mayor de edad a un niño con documentación de menor expedida por su embajada o consulado, que la comunidad científica esté consintiendo que un fiscal con una mera radiografía de la muñeca determine cuándo ha nacido un niño, que un técnico de la comisión de tutela pueda encerrar a un niño en un centro pseudo-psiquiátrico como castigo por una mala conducta y por el tiempo que marquen sus educadores, todo eso no hace sino convertir a todo un ejército de técnicos en juzgadores de la vida de los demás, en juzgadores y en dioses omnipotentes de los más vulnerables. Tienen que existir mecanismos de control en la sociedad para poder prevenir los daños ocasionados por un poder omnipotente que se reviste de ciencia y de supuesta objetividad y neutralidad. Las vallas y los obstáculos que estos niños y niñas han tenido que saltar e intentar superar les convierten supervivientes, héroes, en un mundo en el que a ellos más que a nadie se les pone muy difícil y a pesar de todo nos enseñan cada día que la vida y la dignidad del ser humano no entiende de fronteras. A ellos va hoy este premio y mi agradecimiento más profundo pues si ellos no hubieran puesto sus vidas en nuestras manos yo hoy no recibiría ningún premio. Muchas gracias a todos. Cambiamos de tercio y vamos a entregar ahora el premio Alumni UAM 2017 de la Escuela Politécnica Superior. Nos lo va a presentar su director Javier Ortega. Querido rector, querida Liz, autoridades académicas, amigos todos, para nosotros en la Escuela Politécnica es un gran honor poder presentar a estos premios anuales a uno de nuestros egresados doctores más brillantes como es Manuel Cebrián que actualmente desarrolla su investigación y su trabajo en el SISIRO de Melbourne, Australia. El doctor Manuel Cebrián ha pasado la última década dedicado a estudiar cómo la sociedad se moviliza, cómo se organizan, por ejemplo, protestas pacíficas en las ciudades o cómo se comunica la gente durante desastres naturales y epidemias o cómo grupos radicales reclutan y adoctrinan a futuros miembros. Su novedosa aportación ha sido la de entender y modelar estos procesos de movilización mediante algoritmos computacionales. El nexo de unión de todos estos procesos sociales parte de que las personas quieren resolver un problema social que les es común y para ello usan hipersofisticadas técnicas de motivación, reclutamiento y coordinación entre sí, de manera muy similar a como los ordenadores se enfrentan a problemas complejos. En este sentido, Manuel es un tecnólogo pionero que trabaja interdisciplinariamente entre la sociología y la ingeniería informática. Su aportación más reconocida es su solución ganadora en el DARPA Red Balloon Challenge en el que más de 8.000 equipos compitieron para encontrar 10 pequeños globos rojos atmosféricos escondidos a baja altura en los lugares más recónditos de los Estados Unidos. Manuel lideró el equipo ganador desde el MIT encontrando todos los globos en menos de 9 horas mediante técnicas computacionales de movilización social. Más recientemente, Manuel también ha ganado otros retos competitivos similares como por ejemplo el conocido de los 5 ladrones de joyas localizados mientras trataban de esconderse por el mundo. El conjunto de sus resultados en este ámbito ha sido publicado en las revistas científicas de mayor prestigio e impacto como Science, Nature o los Proceedings de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos. Asimismo, su trabajo ha aparecido con frecuencia en importantes medios de divulgación tanto a nivel nacional, el país, el mundo, muy interesante, etcétera, como internacional, New York Times, Wall Street Journal, White, The Guardian, etcétera. Por ese motivo, es un orgullo, reitero que es un orgullo desde la EPS presentar a don Manuel Cebrián a este premio Alumni 2017 que en todo caso él está en Australia, no ha podido venir, ahora se presentará en un vídeo grabado, pregrabado y en todo caso recoge el premio el profesor Manuel Alfonseca que ha sido su mentor y director de tesis en la escuela. Así que muchas gracias. Gracias. Aplausos de encontrar. De alguna manera, la misión formativa de la Autónoma es un poco más genuina que otros entornos que he encontrado en el siguiente sentido. La Autónoma te envía un mensaje del siguiente tipo. Si quieres aprender, si te interesa la ciencia, aquí estamos para ayudarte, aquí están estos recursos, aquí están estos investigadores con los que puedes trabajar, pero es un espacio más de crecimiento personal, este espacio más neutro que yo creo que cada vez va a ser más difícil encontrar en el cual la universidad cada vez va a ser un entorno mucho más corporativo y con unos objetivos mucho más concretos. Nadie ilustra esto como una anécdota que he contado varias veces pero que no me importa volver a repetir y que embalucra a mi mentor, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Alfonseca, catedrático en la Escuela Politécnica Superior y esa anécdota tiene bastantes años, yo tendría unos 19 años, cursaba segundo de carrera pero la verdad ya estaba bastante obsesionado con la ciencia y con escribir pues mi gran artículo de investigación. Entonces durante el verano decidí hacer un artículo que iba sobre algo así como horribles neuronales y con ciencia y la verdad es que el artículo era un desastre total, las matemáticas estaban mal, el inglés estaba fatal, la ortografía aún peor, ¿no? Entonces en mi inocencia decidí mandar este artículo al profesor Alfonseca que la verdad es que era bastante legendario por su trabajo en esa época y con mi sorpresa recibí una respuesta inmediata de Manuel, yo creo que al día siguiente ya me respondió y me citó a la semana siguiente. Cuando llegué a la semana siguiente me encontré no solo al profesor Alfonseca sino a otros dos profesores jóvenes, era Alfonso Ortega y Juan de Lara que la acompañaban y los tres habían leído mi artículo, lo tenían lleno de correcciones, lo tenían llenos de comentarios y durante dos o tres horas fueron línea por línea explicándome pues cómo mejorarlo, ¿no? Cómo que estaba mal, que estaba bien, pero lo más importante no solo es la dedicación y el respeto que mostraron por mí sino que después de esta reunión yo no recuerdo que ellos intentasen ni reclutarme ni meterme en sus proyectos de investigación ni preguntarme cuáles eran mis planes, ellos simplemente lo que querían eran tomar en serio a una persona joven que quería hacer investigación y desde esa neutralidad pues dejar ese espacio público de nuevo para que yo tome mis propias decisiones. Yo creo que esto es un valor muy del autónomo de Madrid y yo lo quiero reivindicar y sin extenderme más también agradecer este premio y esperar poder visitarlos en persona y agradecerlos luego pronto. Muchas gracias. Y para terminar que no en último lugar vamos a hacer entrega del premio Alumni UAM 2017 de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Nos lo va a presentar su delcano don Manuel Dueñas. Don Manuel Álvaro. Querido rector magnífico, querida directora alumni, galardonados, galardonadas, amigos, amigas, de todos los colores me gusta el verde. Enseguida van ustedes a identificar en mis primeras palabras una conocida canción. Me gusta el verde porque las esperanzas nunca se pierden, arriba, arriba, arriba iré, yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré. Estos versos se incluyen en una vibrante versión de la bamba grabada en el marco del proyecto Plaging for Change. La Universidad Autónoma de Madrid no cree en fronteras cuando se trata de generar e intercambiar conocimiento y cooperar con la sociedad civil para avanzar hacia un mundo más justo y equitativo y, por tanto, más sabio. A lo largo de los últimos 15 años, más de 50 estudiantes de nuestras titulaciones de magisterio han cruzado fronteras políticas, geográficas y culturales para realizar parte de sus prácticas regladas en escuelas públicas de la región de Piura, en Perú, prácticas que complementan colaborando con una entidad singular, la Red de Ludotecas de Piura, que trabaja para garantizar que millares de niños y niñas de entre 4 y 12 años de comunidades con muy pocos recursos puedan ejercer su derecho al juego y, con ello, a su desarrollo físico, cognitivo y social. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de integrarse en este proyecto de desarrollo local que es posible gracias al trabajo voluntario de madres y jóvenes de las propias comunidades con el apoyo de universitarios peruanos y españoles. Con la candidatura a este premio, la Facultad de Formación de Profesorado y Educación reconoce la meritoria aportación de las escuelas públicas y la Red de Ludotecas de Piura a la formación profesional y humana de nuestros estudiantes, así como la importancia de proyectos educativos comunitarios que, como la Red de Ludotecas, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos y conciudadanas. Lamentablemente, en estos días nos llegan muy malas noticias de Piura. La región está siendo asolada por lluvias torrenciales que han provocado daños catastróficos, sobre todo en la sierra, que están afectando a las ya de por sí humildes instalaciones de la Red de Ludotecas. He de decirles que ayer mismo tenemos cuatro estudiantes ahora mismo, cuatro, creo que son cuatro, estudiantes en Piura y ayer mismo su tutor, el profesor Linaza, habló con ellas como estaban y he de decirles que a pesar del susto no tienen ningunas ganas de volver porque se sienten muy acogidas y muy bien cuidadas. La señora Pascuala se llama, la señora Pascuala que les cuida está muy pendiente de ellas y pues parece ser que de momento no tienen ningunas ganas de ser evacuadas. Es nuestra intención una vez sean evaluados los daños y de acuerdo con los responsables de la red de Ludotecas proponer desde la Facultad de Formación de Profesorario de Educación a la comunidad Zalumni One la puesta en marcha de acciones para garantizar que la experiencia educativa y social que hoy premiamos aquí pueda continuar su actividad con normalidad cuanto antes. Recoge el premio el coordinador de la red don Juan José Ramírez que nos ha hecho el honor de viajar desde Perú a quien le rogamos que de vuelta a su tierra que va a ser pronto transmita el reconocimiento de esta comunidad universitaria por la labor tan meritoria que realizan nuestro agradecimiento por la atención que dedican a los estudiantes que allí están formándose y que lleve consigo pues un gran abrazo solidario en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias. Muy buenas noches bastante emocionado nervioso porque es la primera vez que salgo de mi país a un país que me ha acogido muy bien. Estoy bastante emocionado por compartir esta sala con personas tan importantes. Yo quiero, bueno, el premio no es, es un poquito mío, es un poquito mío. El premio es de muchas personas que han participado con nosotros en esta experiencia tan importante. El premio es de los cinco mil niños y niñas que durante la semana van a jugar con nosotros atendiendo un derecho que ellos tienen y que muchas veces no lo reconocemos o no lo valoramos. El premio también es de los voluntarios y voluntarias de Piura, también de los alumnos y alumnos de aquí de esta universidad que durante más de cuatro años nos apoyan y que algunos están aquí y que me han enseñado su país, su ciudad y voy con muchas cosas que contar no solo a mis amigos sino también a los niños y a las niñas que seguro que ya habrán visto mis fotos que he estado en el Bernabéu y van a hacer la locura para preguntarme que si vi a tal jugador o algo por el estilo. No, que los niños son así. También el premio va para las instituciones que han apoyado este proyecto, esta propuesta en especial a la Fundación Educación y Desarrollo y a José Luis Linaza que es una persona muy querida en Piura precisamente por apostar por algo que muchas veces en mi país no se le da mucha importancia. A instituciones como Canat, como el Centro de Ñarigualat, al Gobierno Regional de Piura que hemos luchado para que por ahí apueste un poquito más por la infancia y por el juego de los niños y las niñas. Mi ciudad específicamente está sufriendo mucho de que al regresar habrá que reconstruir mucho. Pero creo que lo más importante va a ser reconstruir muchas cosas en los niños y en las niñas. Muchas gracias a la universidad por este premio y disculpen la emoción. Muchas gracias.